Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a cada uno de ustedes, gracias por tu compañía y seguimos recorriendo Lima Norte. Se preguntarán, ¿dónde me encuentro? ¿Los conocen? Claro, me encuentro en realidad Tupacamar, un pueblito de Carabajillo, viajando en la empresa de transportes de Tomsa, la 11 de noviembre, en dirección a su paradero final, compréjame en este recorrido. Ya hemos venido anteriormente ya en otros buses por esta zona, ya va a ser la cita de la noche, ahí va a ser la guandoy, y pasa la, dice la 13, la empresa de transporte de la Santa Cruz. Vamos, también la F, la Norlima. ¡Qué emoción! Vamos a llegar, vamos a llegar al paradero final. A ver, ¿qué podemos ver? A ver. Estamos en dirección hacia, más y más al norte. Está la Nueva América. Vamos a conocer el paradero final de la presente unidad, por la zona de Puchauca. Ya falta poco ya, porque, va a ingresar a su depósito. Recuerden que va por toda la Tupacamarú, la cárcel de la Patreta, la Tupacamarú, y luego, ya va a ingresar. Mira, todo el campo verde, la chacra, miren, ven todo verde, verde, verde. Todo verde. Un campeón no tiene miedo, dice. Centro representativo Kipan. Mira, hay un evento. En Tomsa, llega hasta el kilómetro 25, dice Puchauca, Carabajillo, toda. Giramos la 22, va por la Uni, Alcázar, la avenida Bancai, la Parada, la Marra, luego por San Luis, y llega hasta San Luis. Ya iremos algún día, a su paradero inicial, ahí por Mercado de Frutas, por distrito de San Luis. Pero ahorita estamos por Carabajillo. Miren el atardecer, qué bonito. Cuéntanos, has venido anteriormente ya por acá, conoces la ruta, cómo la utilizas. ¿Qué te parece? ¿Conocen este tipo de bus? Es la Golden Marco Polo. Ah, se parece mucho a la Real Star, que salía del día Salvador, de Pachacamá, ya no insiste en el Real Star, por la ruta. Ah, miren, el paradero inicial de la Nueva América. Ajá, sí, la Nueva América. ahora, no insiste en la Ruta, ya no insiste en el Real Star, no insiste en el Real Star, ya no insiste en el Real Star. Buenos días, no insiste en el Real Star, por la ruta inicial. No insiste en el Real Star. de la Ruta, que es lo que he dicho en el Real Star, el Real Star. de la Ruta. Por acá está para la Iniciada de Nueva América, también de la Guandoy, también de la Guandoy. A Guandoy hemos llegado, claro, me recuerdo al paradero final, acá, por ahí estaba cerca también. Vamos a llegar, kilómetro 22, a 25, digamos. Uy, acá no hay puente. Ah, miren, está la F, la CKF. Acá está el paradero final, también de la CKF, ¿no? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a la zona de Puchauca. La carretera, claro, sigue, sigue, llega hasta Trapiche, y basta. Si vamos a la derecha, levanta, canta, canta, ¿no? Lo que yo veo, sí, que por esta zona no hay puentes, la gente tiene que cruzar, bueno, por las vías ya acondicionadas para eso. Oh, mira, ya está escurriaciéndose. El atardecer, los lima norte. Uh, las chacras y más chacras, bueno, es que hay terreno amplio. Amplio. Ya somos pocos pasajeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pasajeros. Acá cruzando, no hay un pasajero. Mira, mira, qué bonita atardecer. Ya vamos a llegar. Pasó un bus de la Cruz del Centro. La Cruz del Centro. Ya quedamos seis pasajeros. Ah, mira, acá ya va ingresando a esta avenida. Y allá también va saliendo la... A ver, ¿qué movilidad es? Ah, la Encantada. Ah, claro, la Encantada. La que iba a Vía El Salvador, recordará la Encantada. Ahora se volvió la E. Y vamos ya avanzando. A ver. Vamos a esperar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Paradero final, por favor? Por favor, me lleva al terminal, por favor. Gracias. Ya falta, vamos por acá, vamos viendo aquí, compartiendo con todos ustedes la ruta de la Tomsa, el 11 de noviembre. ¿Recordarán? Mira, todo. Disculpen, señor, desde San Luis hasta este paradero, hasta el paradero final. ¿Cuántas horas dura el recorrido? Tres horas. Tres horas. ¿Y el pasaje? Cinco soles. Cinco soles. Ah. ¿Y saludo desde su paradero inicial? Mercado de Frutas. Mercado de Frutas. Mercado de Frutas. Ah. ¿Ahí tienen un depósito o dan la vuelta? Hay un grifo. Hay un grifo. Ah, ya. Muy bien. Ya nos está dando la información correspondiente acá en la Tomsa. Ya, gracias. Vamos a la zona de Puchauca. No, acá la pista no está. Hay parte de adobe, hay muro. Ya estamos ya. Ya vamos a llegar al paradero final. ¿Estamos viendo? Ahí está ahí distrito de... Aquí es el paradero final. Aquí es el paradero final. Aquí es el paradero final. Ahí entra ya. Ahí entra ya. Ahí entra el depósito. Ahí está saliendo, miren. Ahí está saliendo, miren. Gracias. Justo está saliendo. Justo está saliendo. Justo está saliendo una unidad. Y la presente. la presente en la presente unidad va a ingresar va a ingresar aquí al depósito va a ingresar cuidado, perdón va a ingresar está ingresando aquí al depósito y llegamos misión cumplida mire, acá está el depósito acá en Punchauca mire, todas las unidades mire, ahí está qué bonito bien, amigos misión cumplida nada más, llegamos a un paradero final, en este caso desde Punchauca, distrito de Carabayllo muchas gracias por tu compañía me voy despidiendo ya para emprender el retorno hasta la próxima chao, cuídense qué modo vamos a ver vamos a ver vamos a ver